La violencia y la inestabilidad en países africanos como en Togo llegaron a muchos... La violencia y la brutalidad en... La violencia y la inestabilidad en países como Togo llevaron a muchos a plantearse si el proceso de independencia de los países en África no se había hecho quizá demasiado improvisado. Enero de 1963, el presidente de la nación africana Togo, Silvanus Olimpiu, fue derribado por un golpe de estado. Olimpio, encastelado durante la Segunda Guerra Mundial como enemigo del régimen de Vichy y padre de la independencia de Togo, había intentado establecer un régimen democrático en el país. Pero había rechazado que en el ejército togoleño se admitiera la entrada de un grupo de 600 militares formados en Francia, ya que Olimpio prefería a militares formados íntegramente en Togo. Aquellos militares, encabezados por el general Eyadema, sin trabajo, optaron por un golpe de estado. Eyadema en persona asesinaría a tiros a Silvanus Olimpiu. Nicolás Grutizi, el presidente puesto por los golpistas, no tardó en decepcionar también a los militares, que acusándolo de corrupción, lo derivaron en enero de 1967 con un nuevo golpe de estado. El nuevo presidente de Togo sería el propio Eyadema, con el beneplácito de París. De nuevo la influencia francesa en el continente africano se veía reforzada.